Complaciendo al instante que están pidiendo por aquí ese tema que nunca pasa de moda Como el viento por ahí Suéltala Kevin Ay corazón Ay hombre Para mi hija estar ahí A pesar de los años te quiero Susi Como el viento que baja volando Por las faldas de la gran montaña Así llegan los lindos recuerdos Cuando eras mi novia idolatrada Pero el tiempo ha corrido deprisa Y ha querido violar su belleza Que me importa si tengo la dicha De haber sido tu amante Una sola mirada nos bastó el primer día Para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba Teníamos momentos Para calmar nuestro fuego en el alma Nosotros fuimos amigos Pues confidentes Y tú supiste que no eras feliz Dice Yo también Y nos dimos Que por siempre uní A pesar de que no ha cambiado el amor ni la dicha Y en tu pelo recién blanquecido Hay aromas de niña bonita ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Big neurosis! ¡Niño hermoso! ¡Ay hombre! 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 ¡ Una sola mirada nos pasó el primer día Para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba, no teníamos momentos Para calmar nuestro fuego en el alma Pronto fuimos amigos, después confidentes Y tú supiste que no era feliz Dice, yo también lo leí en tus ojos Me di cuenta que el amor le faltaba Y nos dimos con fuerza y un beso Ay, que siempre uniría nuestra santa Y a pesar de los años vividos No ha cambiado el amor, ni la dilla De su pelo recién blanquecí Vaya aroma de niña bonita Ra 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 Llegaste tú.